Tres personas perdieron la vida a manos de grupos criminales terroristas liderados por partidos de derecha que la madrugada de este viernes atacaron el Distrito 6 de la Alcaldía de Managua. Carlos Alberto Miranda, de 19 años, recibió un disparo en el corazón, muriendo instantáneamente y Kevin Joel Valle, también de 19 años, recibió otro impacto de bala en el mismo escenario de violencia instaurado en la zona del Distrito 6 por estos grupos vandálicos. Testigos del lugar informan que los delincuentes se transportaban en una camioneta y vieron cuando dispararon contra el edificio de la Alcaldía del Distrito 6 y acabaron con la vida de estos dos jóvenes. También se informó de la muerte del señor Alejandro Estrada Vega, de 53 años, quien fue baleado con un arma hechiza la noche de este martes 8 de mayo por vándalos de la derecha en el sector de la Universidad Politécnica U-Poli.